Hola gente, estamos nuevamente con más un video de neuroalquimia, alquimia terapéutica. Hoy quiero hablar de algo muy importante, que es un concepto que debemos tener en cuenta en la hora de querer intercambiar posiciones, pensamientos, ideas, discutir con alguien sobre cualquier tema y tiene que ver con a quién responde la persona. Cuando estamos hablando con alguien, ese alguien en el mejor de los casos va a ser una persona independiente, una persona que habla por ella, una persona que está dispuesta a razonar, a escuchar, a comparar, a investigar. Sin embargo, eso no ocurre en la mayoría de las veces, porque la mayoría de las personas están tomadas. Tomadas. Tomadas por su fuente de dependencia, responden a sus fidelidades, responden a llamarla monada, egregora, grupo de pertenencia, sistema de creencia, llamalo como quieras. Pero existe una gran parte de las personas que no hablan por sí mismas, no tienen opinión propia. Pueden criticar, pueden cuestionar, pero difícilmente van a tener una idea propia. Entonces, por más que uno quiera discutir con argumentos, intercambiar ideas que vos estás dispuesto a escuchar, hay personas que no están dispuestas a recibir nada. Simplemente pueden fingir que te están escuchando, pero en realidad están esperando la oportunidad para volcar todo lo que está dispuesta a pasarte, a pasarte, a infectarte, digamos. Por esa razón podemos encontrar discursos totalmente ilógicos, sin sentido, y nos podemos decepcionar en la hora de discutir cosas básicas. Esa es la razón por la cual el mundo hoy vive una situación difícil, ya que la lógica no está por encima de todo. La verdad no es la primicia de la mayoría. Entonces tenemos público para cualquier grupo, para que defienda cualquier cuestión, siempre y cuando consiga un poder frente a esas personas. Y un grupo de personas se sienten cómodas. En un grupo, bajo una autoridad, bajo un sistema de pensamiento, una doctrina, un movimiento partidario, político, económico, social, lo que sea, como también una religión o como también una posición frente a lo que para muchos es, evidente, claro, y no hay cómo negarlo, nadie va a lograr una unanimidad en este planeta. Entonces, sabiendo de este fenómeno, quiero pasarles lo que creo que es conveniente hacer. Estoy hablando para los que sí están dispuestos a escuchar, a aprender, a dialogar, a confrontar conocimiento, pensamiento, filosofías, experiencias, saberes, sabidurías. que sepan que el tiempo y la energía es nuestro poder. Él es a través del poder que van a lograr cosas, van a lograr sus victorias. sin poder no se hace nada. ¿Y a dónde van a poder ejercer poder? El lugar que el poder tiene lugar. Donde las características, lo que aprendiste, lo que sabes, lo que transmitís, más tu energía, tu convicción, con tu postura, tus costumbres, tu actual diario, consigue plantar semillas porque encontró un suelo fértil. El mundo se va a dividir en 50 mil pedazos porque es momento de que se separa la paja del trigo. No es una catástrofe, es natural y es necesario que en algún momento haya una definición porque en el sistema que vivimos la mayoría genera poder, una democracia, un sistema para mí de los demonios porque si fuera por cantidad las moscas estarían dominando el planeta. Pero hay justicia en todos lados y simplemente debes entender, evolucionar sabiendo que el suelo fértil está en los lugares donde se puede dialogar, se puede construir, se puede negociar, puedes tener socios y puedes aprender también, recibir también es un feedback, un ir y vuelta que debemos disfrutar. solamente en un sistema como este una mente o un grupo de mentes nefastas pueden imaginar que comprando todos los medios de comunicación podrían cambiar el parecer a ser que lo lógico pasa a ser lógico y lo que y lo que sería algo constructivo pasa a ser en la cabeza de ellos algo negativo. Vamos entendiendo. Entonces la principal característica de un pensador libre es la obligatoriedad de aprender a estar muchas veces solo aunque quiere estar con otras personas pero no es cualquier compañía que te va a servir entonces no gasten energía no gasten palabras no gasten su tiempo no gasten movimientos concentren esa energía como un tesoro y vayan a plantar donde se puede gestar algo florecer algo manifestar las personas si están tomadas ojo nosotros también todos estamos tomados por fuerzas de fidelidad sin embargo el alquimista tienes un laboratorio disponible para hacer crecer esa parte libre la libertad viene de adentro hacia afuera y es gradual parcial es un proceso de liberación importantísimo y cada vez que vamos avanzando vamos acercándonos a ciertas almas a ciertas mentes y vamos alejándonos de otras y si logramos mantener nuestros estados de autoestima de bondad hacia nosotros mismos si trabajamos las angustias las tristezas la la el desgano la pereza la procrastinación las decepciones el resentimiento y principalmente el miedo congelante y cuanto más vamos aprendiendo y sabiendo que no estábamos equivocados simplemente mal ubicados gastando energía donde no debíamos caminando hacia un lugar que nunca nos dará una salida invirtiendo en personas que no son las adecuadas para ti entonces cuando va a generar esa certeza de que estás bien que estás bien que estás bien encaminado empezar a tomar mejores decisiones mejores rutas y va a empezar a disfrutar a más a más personas porque no es una exclusión no es directamente reconocer que de ciertas charlas no se saca nada de ciertas compañías no se saca nada entiendes que hay proyectos que nunca se darán utopías que nunca se realizarán entonces el alquimista debe sacudirse reconocer las vías que son viables y avanzar mientras no construyamos este cuerpo de de certeza ese cuerpo ese cuerpo seguridad ese cuerpo de autoestima estaremos caminando en círculo y sintiendo que las moscas dominarán nuestro mundo no sos vos que no salís de dónde están las moscas hay lugares que las moscas no quieren estar no se sienten bien que podría ser tu lugar las moscas son necesarias las moscas tienen su función pero debes saber si perteneces al mundo de las moscas o de las águilas quizás dejo un cariño enorme viva la vida alquimista que es vivir en libertad es hacer crecer ese proyecto de libertad que a cada día crece se expande y nos hace que conozcamos quienes somos de verdad un beso enorme hasta la próxima gracias gracias